Gracias Presidente, pues para ti mi mismo tono, y usando las palabras de mi profesor, contra mi costumbre, normalmente difiero del senador Monreal, pero ya estoy preocupado porque el día de hoy coincido claramente con lo que aquí ha establecido el senador Monreal, y déjenme explicarles por qué, déjenme explicarles por qué. Yo cuando leí el punto de acuerdo que plantearon originalmente, no podía estar más de acuerdo porque al final del día, un ciudadano de asiento, Luis Potosí, la verdad es que no le importa, hombre, si le resuelve el problema el presidente municipal, el gobernador, o el presidente de la república, o cualquiera de las entidades. Toda esta interpretación política que aquí en esta tribuna se le quiere dar a un problema de adeveras, a un problema que verdaderamente luta familia, me parece cruel, me parece cruel de algunos de los que han utilizado aquí en la tribuna. Por eso, para no seguir en ese tono, solamente les voy a recordar el porqué son inaceptables, son inadmisibles, algunos de los planteamientos que se han venido a hacer aquí a esa tribuna. Ahí está el caso, señores, de Tomás y Arlington. El problema está en casa, hombre. ¿Pues cómo pretender reendosarle este problema a una sola autoridad si el gobernador de un estado está implicado con el crimen organizado? Si los tiene en casa, si le da dinero, si le da recursos económicos, que es ahí donde está la potencia de los criminales. El anteón de las cantidades de viveros que tienen para sus hechorías. ¿Y quién es su cómplice? El gobernador del estado. Por eso me parece cruel los argumentos que aquí se utilizaron. ¿No le corresponde a un senador de la república, a un diputado federal, el venir a tratar de exculpar cosas que son más que evidentes? Ahí está Mario Villanueva, Madrid, durmiendo en una cárcel también, porque vendió a su estado. Por eso me parece oportuna la intervención del senador Monreal diciendo, a ver, esta lucha contra el crimen organizado nos involucra a todos. Y nos involucra a todos porque también en este poder legislativo ha habido la parte que nos corresponde hacer. Y ahí están todas las leyes que hemos sacado al respecto. Por eso, yo debo decir con toda claridad, yo estoy en desacuerdo que el ejército esté en las calles. El ejército ya está en los cuarteles, ahí les corresponde. Los soldados han salido a las calles porque las autoridades locales han sido penetradas por el crimen organizado, porque han sido rebanjados los alcaldes y los gobernadores de todos los colores, de todos los colores y el gobierno general también. Digo, porque hay que decirles todas por su nombre. Y déjenme decirles más. Y déjenme decirles más. Ahora, ¿podemos debatir todo lo que ustedes quieran de la conveniencia o no de que el ejército esté en las calles? Ese es otro debate, efectivamente. La única pregunta que yo me haría es ¿cuál sería la situación en todo caso si el ejército en este momento no estuviera en las calles? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el balante? Bueno, debatámoslo si quieren, contrastémoslo si quieren. Y termino diciendo y planteando también un hecho que a mí me parece contundente. Hasta donde yo tengo entendido y hasta donde he sabido, todas y cada una de las solicitudes de apoyo que han solicitado gobernadores en los últimos seis años, todas pasando por Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, pónganle el nombre que quieran, han sido atendidas. Queremos debatir los resultados, adelante. Pero que no se venga a decir aquí lo que no tiene suspenso. Gracias, presidente. Gracias.